El titular de la Comisión Nacional para Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, en la región, Darinel Díaz Barrios, señaló que se tienen en la Chinantla cerca de 27 espacios dedicados a la conservación tras acuerdos de las mismas comunidades. Bueno, la región particularmente es una región que tiene condiciones para mantener ecosistemas bien conservados en términos de humedad, bueno, todas las condiciones topológicas que existen. En la actualidad tenemos 27 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, son áreas que las comunidades decidieron por mutuo acuerdo de asamblea meter a realizar acciones de conservación en estos sitios. Estamos hablando de entre todas esas comunidades tienen alrededor de 60.000 hectáreas. Afortunadamente se han ido incorporando nuevas áreas, el año pasado se incorporó una comunidad del Valle Nacional con 3.500 hectáreas más y se espera que este año se sume a una superficie un poco similar. Pues es, digamos, el compromiso de las comunidades por la conservación siempre ha existido. La CONAM lo que hace es un proceso de certificación donde se reconoce un área comunitaria como área destinada voluntariamente a la conservación, que tiene una categoría de protección general. Aunque no reciben recursos por parte de la CONAM para conservar estas áreas, sí se vuelven administradores y manejadores de los sitios. Además, buscan ante otras instancias la gestión de recursos. La CONAM cuando hace estos procesos de certificación es muy clara con las comunidades. Nosotros lo único que hacemos es nada más certificamos que las comunidades hacen estos procesos de conservación. Ya ellos, la misma ley les otorga el derecho de ser administradores y manejadores del sitio o del área protegida y ellos por su cuenta con la estructura ejidal que tienen, realizan gestiones ante otras instituciones para poder acceder a recursos de los diferentes programas que las instituciones proponen. Nuestra labor es a través de la educación ambiental, damos talleres, pláticas, asesoramos a las comunidades para que puedan ellos elaborar un documento que se llama la Estrategia de Conservación. A través de este documento las comunidades hacen un programa de trabajo al año y ellos realizan sus actividades de protección contra diferentes fenómenos, tanto naturales como los causados por el propio ser humano. Asimismo, dijo que las comunidades que quieren conservar sus áreas naturales deben de iniciar un proceso de conservación, pues deben de cumplir ciertos requisitos administrativos y una vez que los cumplen, se vuelven parte de las zonas protegidas. Estas áreas protegidas de la Chinantla han ayudado a la conservación de especies importantes como son el mono araña. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.